Lo voy a quedar con él, hay que darle a ti, hay que hacer un voto. Tú no hagas nada. Todo está abajo del pulete. Madre mía. Eso porque iba solo ella cuando había afuero. Ay, creo que estoy papea. Tocala la que no había a nadie. Ya la madre lo pongo. Pues eh, tráeme a alguien. Mira, tiene escudo. Turifenbullying. Tú jugamos con él. Vamos un poco al aire. Venga. Ah, porque te he cogido a ti, ¿no? Espera que lo reventizo para que así sea más tío al plato. No. No, no. Hasta luego. No. No se que no coja el... Ah si que lo coja pero... No no vente aquí vente aquí vente aquí que ahora lo envía aquí ¿Tienes que ralentizarlo en la máquina o en la caja? El cubo, el cubo, ya verás Venga, va Tú mira el carnet ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¡Ufuuuy! Mira, con mi cómica Ahí, ahí, ahí Tipo, darle ahí Un bafo de shop Y ahora vamos aquí Y le da Vamos, Kai Vamos a asignar unos a cada uno, tío Porque es que si no... Dale Bajar vosotros Ahora, si no me tocas Que ha marcado, eh Fuera Se los cojo yo ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué viene el escudo, tío? Pues nada, tío Con el papeador A la vez A chuparla, tío Es que... Carre, tío ¿Dónde lo hago? En la retrelleta, ese ¿Dónde está? ¿Qué ojo puta? ¡Venga, gordo! Venga, gordo Este lo cojo, venga, dale va a ver Tinta la cachata. Hay que hacer el muro del 3. Hay que hacer el del 3. Venga, venga, que cae, que cae. Hay que hacer el del 3. ¡Todo el boss! Si yo no puedo salir. Ha habido dos cafas. Pero que es el recorrido, tío, que se puede hacer bien. Venga, ahora, 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 ralentiza arriba. ¡No! Toto, espera, que vienen, que vienen, tengo que ralentizar. Para abajo, para arriba. Si antes lo he hecho. Venga, venga, ahora, oh! Venga, esa, que saca encima. What the fuck, the fuck? Oh, tío, eres un poco de otro. Oh, el que no veo así. Qué lusmo ese. Que, Kani, cómo va? Uh, uh, uh. Estamos todos para atrás. Venga, tío. Kani, ya sabes lo que hay que hacer, pero... Yo me quedo aquí colgado. Tú los puedes parar, ¿no? Sí, los voy a parar yo aquí mucho. Pues si no, es que no me acuerdo. Oye, es que yo no, tío. Yo, yo el que... Déjamela de hielo, va, déjamela. Pilla, pilla. Es que... Mira, Kani esa que viene. Mira, ahora, ahora, gradúa. Arriba. Arriba. Abajo. No. Mira. Ah, que yo me he muerto. Mira, mira. Ahora. Arriba. Eh, deja arriba ya. Arrr. Qué bueno que... Siempre me he muerto. Me harían igual. A ver. La de arriba. Ahí está. La de arriba. Desde aquí no se puede con el caballero. Uy, minchia. Uuuh. Uuuh. ¿Qué eso? Pues no sé, pero me tenéis que coger luego. A ver. Vaya, muera. Ahí está. Tienes que coger eso. A ver. Puede ser. Pantela. Súbete. Vale, y... Aquí, a ver qué pasa. Dale. No, desde el otro lado, a ver. Claro sí. Quizás también. Salta. Pues sí. Oye, ya está. ¿Y tú cómo subes, Paul? Pásame el gancho que cojo. Pero... Pues si esto no sirve de nada, ¿no? De nada. Sí, sí. Voy aquí. Mete el gancho en estas dos. En estas dos aquí. Déjame el gancho. No, baja. ¿Y esto para qué pone así? Porque eso viene cerrado. Son diferentes combinaciones. Es para qué sirve. Ya está, para que pase eso. No sé. No sé. Yo soy una manzanilla, ¿eh? Por ahí, Moise. Sí, puede ser. Es que... Hostia, que nos atacan. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Está bueno. Conjala. 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 Conjala, ¿eh? Pero no sirve de nada. ¿Y para qué pone así? Es esto. Porque le tienes que dar. Pásame eso, ¿no? No lo usas. No lo usas. No lo usas. Sí. ¿Habrá que bajarlo? Sí, sí, sí. Sí, sí. No lo usas. No lo usas. ¿Verdad? No lo usas. No lo usas. No lo usas. No lo usas. Y eso es un pie. Sí, 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 sí. Y eso es muy peor. No lo usas en el pie. No lo usas en el pie. ¡Mega!